qué tal compañeros warsys en esta ocasión les voy a mostrar la segunda entrega de los juguetes de mi colección que les voy a explicar estos todos estos y todo el puño de armas que tengo que son botlick y bueno más o menos la historia de cómo los como los los obtuve y todo esto cómo me dice de ellos y vamos a comenzar de los más viejitos a los más nuevos y vamos a comenzar con estos dos estos dos son de una colección que se llaman exchanges y bueno salieron otras series como copia de estos iguales el mismo molde sólo cambiaban los colores y estos son viejitos no sé exactamente de qué año sean pero si son como yo creo previos al 85 porque son más viejitos que este y este es del 85 y estos son más viejitos no sé exactamente de qué año sean pero si son más viejitos y bueno estos yo los compré de niño en un tianguis en un tianguis pequeño donde vendían mucha mucha falluca y bueno estos tienen la peculiaridad de que todos los accesorios se les podían quitar el cinturón citó se les se les quita obviamente el arma también y podías intercambiarles piezas de unos con otros digamos a este le ponías la armadura le cambiabas el le cambiabas el arma etcétera y estos además de eso también eran intercambiables tanto los antebrazos como las piernas estos aquí se les alcanza apreciar una flechita que indica que esta pieza se jalaba hacia abajo y se la quitaba si se las ponías con con la de otro mono igual que las piernas entonces es muy común encontrar estos monos con digamos este con las piernas del color de este o con la armadura de este otro o el cinturón etcétera por por esa cuestión de que se las quitaba yo en realidad jamás se los quité yo no recuerdo haberse los quitado alguna vez y en realidad no lo voy a hacer ahorita no o sea más de 35 años de haberlos comprado no voy a arriesgar a ver si se quitan o no solo para salir de la duda prefiero que se queden así no no se vayan a romper estos se les giran los los brazos se les giran las las piernas las dos venían articulados de los brazos de ambos brazos de la cabecita que era cabecita blandita se puede apachurrar y de las piernas traen liga con con armella al igual que los galaxy aquí se alcanzó a apreciar la armella que detiene la liga y también venían articulados de la cintura y era muy normal encontrar las cabecitas de estos en otras colecciones por ejemplo este es de un galaxy nada más cambian los colores y esta cabecita también se la encontraba en otra colección que se llaman insectos ninja o algo así y era así la carita de hormiga pero era otro cuerpo y bueno eso era muy común en estas piezas y bueno están estos yo los tengo con sus armas originales y su cinturón que es el original y solo tengo estos dos en realidad no he conseguido más si me gustaría tener más pero no he podido conseguir otros y aquí en el bueno ahorita les voy a mostrar unas imágenes de los que yo me he encontrado buscando en internet que usan este tipo de molde y vienen con otro con otro nombre como si fuera otro fabricante o algo así y bueno están estos dos bueno ahora seguimos con este estos son de la marca original toys son del año 85 y estos se llaman super ninjas que es el nombre de la colección guerreros invisibles estos miden aproximadamente como unos 25 centímetros más o menos y venían articulados de la cabecita que era de igual como de goma pero más dura que aquellos dos que este y que aquel solo se puede apretar poquito de aquí atrás y venían articulados así de su cabecita los brazos los codos de la cintura también pero recuerdo que el mismo día que lo compré se rompió la cintura y bueno unas gotitas de cola loca y asunto arreglado de las piernas estos no traen liga traen unión de bolita y de las rodillas y bueno esto se les puede desmontar la hombrera y se les puede quitar la la faldita también y así es como vienen de estos de estos si he visto que hacen muchas réplicas con otros nombres y les cambian los colores incluso les cambian de accesorios para hacerlos parecer diferentes aquí en los en los brazales trae realmente piquitos o sea al tacto se sienten los los piquitos está muy está muy bien hecha la figura este yo recuerdo que me lo compraron este cuando salieron los thundercats porque los thundercats eran mucho más caros y este me lo compraron en el tianguis de Santa Tere acá en bueno acá en Guadalajara no sé si es esa popana pero me lo compraron ahí en el tianguis de Santa Tere que por cierto es la única vez que fui no he regresado para allá me queda muy lejos aquí dice en los lumbares original toys que es el que es la marca y el año 1985 y bueno yo pedí yo le pedí a mi mamá que me comprara este porque para esa época yo ya tenía a Buitro y a Pantro si no estoy equivocado que son los primeros que me compraron de de los thundercats pero a León no me lo habían comprado por lo mismo de que era mucho más caro y como este es una cabecita de León yo dije pues que me lo compren y este que me haga las funciones de de León o no mientras me conseguían aquel y bueno este venía con estas tres armitas que es su espada asesina y sus hachas serpiente así se llaman son estas dos hachitas y estos venían con un cómic muy al estilo de He-Man este es el cómic que traían aquí dice la marca Original Toys acá dice Super Ninjas Guerreros Invisibles en inglés este es el volumen uno aquí dice volumen uno y estos venían en blister venían de este modo acá atrás traía su cartoncito y aquí la burbuja y este es este ha de medir como unos 35 centímetros hay que ver mide como 20 centímetros un poquito más 25 tal vez y bueno este es en la contraportada viene el personaje con su descripción con su descripción su nombre su nombre código que es de este es Venom su especialidad y las las armas con las que combate mejor que son su espada y sus dos hachitas aquí viene igual el nombre de sus armas y este el cómic relata una historia del personaje combatiendo contra los buenos de los buenos de la historieta pues de la historia de la colección que son que son esos ninjas la hueca son estas esta chica y esta otra y la ya vienen más adelante los demás los demás ninjas este es el líder de todos pero bueno tan solo este el general Fraytor y el otro y el otro de los malos eran lo suficientemente cabrones para traer en chinga a todos los demás ninjas de la de la serie eran dos como dos contra como siete monos o algo así y los traían así en friega y bueno al final vienen varias páginas con técnicas de combate simuladas entre el general Fraytor y este no sé si lo hayan sacado realmente en la colección aquí empieza otra aquí empieza otra y al final vienen todos los personajes de la serie este fue impreso en Hong Kong y este es el general Fraytor que es el que tengo aquí este es el otro enemigo y estos son todos los ninjas y las dos chicas y este es este es su cómic que afortunadamente todavía lo tengo y bueno de este personaje eso es todo lo que les lo que les puedo decir los que siguen son estos no sé cuáles son más viejitos si estos dos o aquel pero bueno vamos a continuar con estos estos se llaman Monsters Two Faces creo que se llaman así o Two Faces Monster no me acuerdo siempre me confundo con la colección porque había otra colección que se llamaba Sisimilar y era más o menos la misma característica del mono estos parecen de la cintura para abajo un luchador trae botas de luchador con cintas sus rodilleras mallas este igual botas rodilleras y mallas y de la cintura para arriba es un guerrero pero estos tienen la gran particularidad que tienen dos caras una cara humana y otra cara de otra cosa de un reptil de un monstruo un robot etc y simplemente la girabas y ya tenías básicamente otro personaje este es como un robot o algo así este es un reptil y lo girabas y ya tenías el humano que es como un guerrero medieval trae su cota de mallas o casco estos los agarré en el tianguis hace como unos cuatro años primero agarré este no sé cómo se llaman primero agarré este y se me hacía muy bonito y lo vendí porque bueno yo también vendo juguetes por internet y en el tianguis y bueno lo vendí y me arrepentí mucho de haberlo vendido porque se me hacía muy bonito estos son un poco más pequeños que las figuras de He-Man ahorita les muestro la comparación aquí tengo unos de mi colección y bueno volvió a caer a mis manos unos meses después y definitivamente me lo quedé me lo quedé para mí creo que me salió como en unos no sé 15 pesos 20 algo así no lo recuerdo bien estos ya son hechos en China estos dos estos ya no son ochenteros estos ya son de los 90 estos ya salieron hechos en China y después agarré este otro en otro tianguis de acá de Guadalajara y este creo que me lo dieron como en 10 pesos 9 pesos algo así y bueno también me lo quedé para que le hiciera compañía a este otro no sé cuántos sean de la colección porque he visto bueno he visto imágenes muy variadas pero creo que no pasan de unos 10 estos también son vienen en blister o venían más bien en blister y su arma suele ser bueno yo les hice estas el arma de este es así como un báculo y arriba trae la camiseta de un como de un de una gárgola algo así y el de este otro es una masa con picos y le hice esta pero se está rompiendo bueno se las ponía acá y así quedaban más o menos con su armita estos vienen articulados de la cintura de los brazos ambos brazos las piernas están rígidas y la cabecita que para que se pueda girar pero la cabecita es dura es plástico sólido esta no se puede apachorrar a mi gusta tenerlo con la cara que no es humana se me hacen más bonitos y bueno yo a estos dos les puse estas que se están desbaratando no es de buen material y conseguí hace poco un par de armas y son las que les puse esta espada creo que es de un del robot de los Power Rangers investigue una leve por ahí según esos de ahí y se la pongo a este y esta otra no se de donde sea pero se la pongo a este otro porque pues de las que tengo es la que mejor le la que mejor le queda y se la pongo aquí a este para que no esté desarmado y bueno estos son los dos únicos que tengo en las imágenes les voy a pasar el nombre de la marca porque no lo recuerdo ahorita no recuerdo de que marca sea pero bueno mencionándole los de la lo de la comparación del tamaño con los de Heiman ahí les va la comparación esta es la comparación del tamaño con los de Heiman los de Heiman son ligeramente más grandecitos no hay mucha no hay mucha diferencia como pueden apreciar es casi el mismo tamaño y bueno estos son los únicos dos que tengo de estos de estos salió otra como la copia o no sé si estos sean la copia de los otros porque no eso no lo he investigado bien pero los otros eran un poquito más grandes más forniditos las piernas traían unión de liga como si fuera de Heiman o Galaxy y traían al igual dos caras de un lado una cara de bestia etcétera y del otro lado una cara humana y es lo que me confundo con el nombre no me acuerdo si aquellos se llaman Two-Face Monster y estos Monster Two-Faces algo así algo así va el cotorreo con estos pero bueno estos son los estos son los únicos que tengo de esta de esta serie vamos con el que sigue el que sigue es este otro este es de la marca Mannix se llama guerrero japonés al igual que aquellos estos traen piernas de luchador traen su calzoncito de luchador con rayitas a los costados rodilleras y botas tal cual un luchador y en la cabeza pues ya es como parece un ninja traen su mascarita de ninja estos igual son hechos en China creo que la marca es Sober Topman o algo así y bueno este venía con una sola arma que no es ninguna de estas dos desafortunadamente este lo agarré en el tianguis hace hace como un año más o menos me costó como cinco pesos creo que me lo dieron el cuate que lo estaba vendiendo no sabía lo que era ni yo tampoco hasta que lo investigué trae un trae un cuadrito rojo aquí en la cabecita no se alcanza a ver bien y bueno estos vienen articulados de los brazos la cabecita que también es rígida como aquellos otros dos y de la cintura y las piernas pegadas como aquellos y bueno este trae un sable como del estilo de este que es como que es una réplica que hice del de jitsu en acrílico pero viene de este modo la puñadura café simulando cuero y el resto del arma en gris plata para que parezca metálico pero en este pero en el tamaño de este que es así yo hice esta réplica del de jitsu y es la que le suelo poner porque es la que más se le acomoda al tamaño de la mano y del tamaño del mono y también de estos manix es el único que tengo este se dice aquí en la patita trae viene como con manufactura united kingdom usa china 1993 ni de este lado dice mct hecho en china estos otros no dicen estos no dicen y bueno este es el el único que tengo de este y ya ahora pasemos a las armas las armas que tengo aquí como pueden ver tengo muchas muchas armas cada que me encuentro algo me lo me lo compro aunque no sepa de quién para quién sean estos son estos venían de un paquete que compré de niño que eran como armas para los galaxy pero la copia de los galaxy o sea no los galaxy warrior sino copias más piratas que es estas tengo este tengo este riflecito tengo esta que yo hice de acrílico tomando como base una de mis armas de los de himan tengo esta que es una de las de mumra junto con esta otra tengo esta la de turmagard de los thundercats tengo esta que es del esqueleto el báculo de esqueleto pero botle que es más cortito del original tengo este que es el de plunder el destructor creo que se llamaba que era de los thundercats esta era de una chica galaxy esta rígida esta no se puede doblar por eso fue que se rompió de aquí trae otro rayito como este esta era de una chica esta también de otras estas se llaman diosas del no se que demonios pero también es como una chica galaxy tengo este que no se de quien es tengo esta que yo hice yo antes muy seguido hacía armitas y bueno hice esta ahorita ya no he vuelto a hacer porque me quedé sin material el material de esta parte de la hoja pero bueno luego les haré un tutorial para mostrarles como tengo esta otra de esta tengo dos tienen aquí unas serpientes no se de quien sean de esta tengo dos por ahí anda la otra yo la pinté de negro tengo esta otra de acrílico tengo esta otra espadita que es como para el tamaño de los galaxy no se de quien sea tengo esta otra esta también es guijita tengo esta que es como del estilo pirata tengo esta chita y esta otra chita que también no se de quien puedan ser pero bueno ahí las tengo y tengo esta otra gris y bueno esas son esas son las armitas que tengo que lo